¿Por qué las monjas no llevan sandalias? ¿Por qué? Porque son más devotas Me gusta un poco Gracias, gracias Hola Hola, bien Madre mía, te has perdido lo mejor Chista Chista, coi No, que lo vea luego ¿Tenís un directo ya puesto? Sí Sí, está todo preparado Vale, es este que me sale aquí o no es Uno que tiene que poner directo ¿Cuál es el invitado de honor? Ese es el de este Ah, vale, ese es el de Gañada Hola, Eduardo ¿No? ¿No? ¿Ha vuelto Eduardo? ¿Neo? Este sí Eduardo era el fan del Borderlands El pro del Borderlands El super pro de las legendarias a mil El Borderlands En sus cuarenta legendarias Ok I'm ready, bitches No te veo Ya Porque tengo que entrar No estás ready No, sí No, estaba ya preparando el directo y todo esto Para tenerlo ahí a mamá Preparando tú el directo Anda que No No, o sea Ya me he venido yo antes ¿Ya tienes a Sardá? Tengo a Sardá Preparando el... Vamos viendo el chat ese que tenemos aquí y todo esto Sí, sí, sí Venga, dale Tan importante y tan interesante Hombre, hombre Venga, Miriam Hola, Puro Hola, Purete Puro Vamos para allá Venga, nena, entra, coño Está entrando, está entrando Ya hace tiempo Qué porno Y siempre tarda en cargarlo Lo he pensado yo también Yo iba a decir Si me voy a hacer un euro cada vez que digo eso Yo estoy en plan Está entrando, está entrando Digo, es una cosa en la vida Estoy en plan Está dentro ya, o sea Pablo ¿Te acuerdas? Qué malos recuerdos me trae esta habitación Eso dicen todas ¿Eso quién lo dijo? ¿Te acuerdas? ¿De qué habitación hablabas, Pablo? No, de eso te dijo no sé quién ¿Yo? ¿Tú? Claro, no te acuerdas ¿Lo dijo algún amigo? No Te dije yo de tu habitación Porque fueron los primeros días de ella, ¿sabes? ¿Ah, sí? Y un día entré y digo Madre mía, qué malos recuerdos me trae esta habitación Ah, vale, es verdad Cierto, cierto Eso dicen todas Tuviste gracieta Cierto, cierto Eduardo, el juego va de... Pues una carrera Y... Destrozar la amistad que puedas tener con cualquier persona ¿Querías a mentar, Pablo? Ya, ya Ya está ¿Pero te llega la invitación? Parece ser que no Es que como me estaba cargando A ver Sí Me tenía que haber esperado Estamos perdiendo suscriptores Venga, que ya viene el gatete ¿Qué le pasa al mando este? Que está loco Ya empezamos Ay, hombre, ahora que sale el mando Ya empezamos Ya empezamos No, hay que... Joder, no me deja elegir nada A ver Ahora Gatete I'm ready Venga, coño Joby ¿Qué pasa, Bumbú? ¿Eres Eduardo el nuevo? Sí No ha entrado nunca antes en tu canal Eh... Pégate, Virgo, no me va Ahí va Ahí va A ver Te vas para la derecha Te vences para la derecha, ¿eh, N? Sí Ahora Te vences para la derecha, hermano ¿Tienes problemas con el mando, Neo? Échate a tu sitio, pequeño Venga, échate al cerdito Si quieres te cambio, te lo cambio, el de paz ¿Sabes lo que podéis hacer? Compraros uno, también, ¿sabes? Miriam, mira el chat ahora cuando puedas Ahora no que me ganáis, cabrones Si no lo miras, no ¿Cómo si? Pues, es menos probable Oye, lo vamos a ver Ay, qué bien, bien Mira, mira Con qué chulería ha venido A ver qué pasa en el chat Arriba el patriarca Que cabrón, el puro Vamos, Sarda, que llegas tarde a Crónicas Marcianas Yo, sí Señor Galindo No me lo tires, no me lo tires No seas cabrón Te he tirado ya Señor Galito Señor Galito lindo es el de Miriam ¿Qué? Hola, qué falso, por Dios Ese hombre moriría ya, no me imagino, claro ¿Quién? Galindo Galindo, te estoy ahí con Marcianas Creo que sí Sí, murió, sí ¿Sí? Poco se ha hablado Tenía todos los años ya, entonces No le faltaba ninguno Chú, iros a cagar Ala, ala, el festival del gancho Ay, me da una rabia cuando me quedo ahí a medio gas ¿Qué es lo que me pasa a mí todo el tiempo? Patriz Soy Javier Cerda Javier Cerda Total para nada, eh, Pablo, para dar por culo nada más Sí, bueno Yo sé que te quedas más tranquila aquí, por lo que sea Pues mira, ala ¿Me bajé también mal el mando o no? No, yo es que soy mala ¿Cómo me estáis? Sí, exacto ¡Vaya! ¡Ay, venga! ¡Ah! ¡Que sigo viva! ¡Azú! ¡Que sigo viva, eh! ¡Que sigo viva! ¡Ay, mierda! Oye, he visto un poco el directo de esta tarde, Silvia, y se ve como el ojete Sí, yo también lo he visto Por eso he dicho lo del cable Sí, no la gracias A mí sí Pero que sigue yendo igual, ¿eh? ¿Sí? Por lo que estoy viendo Pues sí, yo eso ya no sé qué pasa Ahora miraré a ver Para que los suscriptores no se quejan, y no Los suscriptores, a ver Se están ahí tragándose, pero ahí con mala caridad Eduardo apuesta por ti, Neo Gracias, gracias Eduardo Toma ahí Y Puro dice He conseguido que leiga arriba del patriarcado Me he pasado internet ¡Qué fuerte! Sabes que eso nunca va a ocurrir Venga, ya El Oru dice que se ve ojete style, que lo sepáis Ojete style A ver, esperad que voy a hacer una prueba Pero, ¿y qué pasa de repente con los directos? Antes se veían bien siempre, ¿no? Espérate que creo que tengo la clave Pero Silvia, ¿qué viene? ¿Qué viene? Espera Espera Espera, espera Es que no estaba mirando a la pantalla Silvia, Silvia Pero, ¿por qué hay que esperar? Esperamos ¿A quién? ¿Por qué? Vamos ¿Estamos o qué? Ahora creo que lo voy a solucionar Pero dejarme que muera Placer Pero y toma Ah, venga Tengo que ganar por Eduardo Cabrón, has agachado Eduardo va por ti Como tiene ahí su borda de fans Bien Bien Es olvidado Dislike y me suscríbete A ver, esperadme un momento Tengo Zaun Ahora A ver si encuentro esto como era Hmm Quita Para Para Part tengo que bloquear algo ¿Es? Hmm Ah, ¿me puedo poner el gatete negro? ¡Qué malrilo! ¡Hey, nige! John, niga Vamos a ver Voy a ponerme a mi... Porque el blanco era demasiado patriarcal Un flamenquito A ver si ahora vas Supremacía blanca A ver si ahora va mejor Soy un pantera negra ¡Ay va, me he ido! ¿Me invitáis, por fin? ¿Qué va? ¿Quién es el tipo de invitados? ¿No me podéis invitar? No, está dentro, supuestamente Sí, yo te veo dentro Ahora, ahora Flamenco Mirada ¿Estamos? A ver si ahora va Va, Miriam Sí, estoy listo Puro dice que puro Se ha dejado con esto Pensaba que era Lorus, mecho Como tiene en el mismo logo Igual Como luego No vaculo A la otra Y... Ultimante me las como todas ¿Cómo dices? Ultimante me las como todas Que porno también ¿El que es porno? ¿El que es porno? Sí, es muy tarde Mira la otra ahí ¿El que es porno? ¿El que es porno? Que se la come doblás Hostias Oh, no Oh, no Hola, chorra Como... Estoy bebiendo agua De un barraño Hardcore 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 Hay Aguanta Aguanta A la gente Contesta, Miriam ¿Qué pasa? ¿Quién sabe de mí? ¿Quién es a Ubi? Pues yo ¿Quién más es? Aguay Aguay Decirme si se ve mejor Ay Miriam, ¿Tú no estás viendo cómo ves? No voy a revelar mi identidad Porque tendría que matarte ¿Vale, Eduardo? O sea que No voy a decirte cómo me llamo Muy bien dicho, Miriam Y ahora repite con ella Arriba el patriarcado Se ve mejor ahora, ¿no? Yo creo que sí Creo que se ve mejor Pero sí en otros picones Sí, no Mejor calidad para trompicones, finalmente No, la calidad es la misma, nene Sí No Bueno No sé A ver, preguntemos a nuestro público ¿La calidad es buena o...? Ahora perfecto, dice Lorus Like y me vuelva a suscribir Al menos a mí en directo siempre me veo Muy bien Se me ve genial Vaya, Eduardo, gracias No pueden tener un abu fallo No pueden tener un abu fallo Joder, macho ¿Pero qué hacéis por ahí arriba? Pues no lo sé Pues no lo sé ¿De qué vais ya? ¿Me voláis o qué? Venga, ya vamos a jugar en serio A la próxima Pero que no me... ¿Por qué veis por sitios raros? Lorus quiere saber que has cambiado Pues he cambiado la escena esa, tío En vez de poner que capture el juego Ha puesto escena de matrimonio He puesto que capture todo lo que esté en pantalla completa Que es como lo tenía antes Siempre Y es que en el speedruns me va así bien Y en los demás juegos No me va de la otra manera Es un poco raro Ya, porque este es especial Sí Lo que tiene Cachis Lorus ha agarrado de todo Al mío Machooo Arganos al torero ese Ay, ay, ay Es pequeño al torero, hombre No va No vayas por arriba No vayas por arriba Uff, cómo está Jajajaja Aaaaaaah Vamos, vamos No, no, vamos No, no vamos Uy que tonto Hostia dice Orus que te va a salir el escritorio si minimizas Ya No seria la primera vez Pero no tenias un salvapantallas de esos Eso te iba a decir que por eso hice el El salvapantallas ese ¿Y que pasa? ¿No te sale ya o que? ¿El que? ¿No te sale ya ahora? Lo del por favor esperen lo pongo yo Cuando vaya a minimizar Si es que vais como locos macho Que gentuzo de verdad Loco loco Por arriba no Mira me he salvado Soy una superviviente Un patete superviviente Están echando superviviente Y lo estoy perdiendo Estaba viéndolo antes Está ahí el Kiko Voy a poner alguna mierda mientras te ¿No? Así que lo puedo tener Claro Un poco la madre del pacarrillo ¿Qué dices? No entendió nada de las últimas tres frases que ha dicho Tío No sé que Ha dicho carrillo No sé que Es que yo no sé Yo no sé ni por qué lo pongo Si no lo miro No me entero de lo que pasa ahí Solo sé que me gusta verlos comer Porque lo hacen así con unas ganas Que Está hasta hombre Verlos No sé Ahí va No veo Eduardo te desea mala suerte Blik ¿Por qué Eduardo? ¿Por qué me hacías todo? Primero fue Kevin Ahora es Eduardo Hasta luego que después lo de Kevin Yo ya tengo Es que la gente quiere ver Movimiento Quiere ver cambios Veo que está traumado macho Sí, sí Dadme un segundo Jugar esta vosotros Porfa Pero 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 ¿Por qué? Vale empezamos ¿Pero le dais o...? Ah que sé que ya estáis metados Vale, vale, perdón Salte, hombre Salte del todo ¿Pero ponte un sacerdote de todo? ¿No puedes jugarlo? No Pues entra del todo Entra del todo Que porno Pelelado, eh Vamos a los cuatro, creo Miriam ¿Eh? Elige, anda ¿Ya ha elegido? Y tú, Leo, también ¿Elegio ya? El Horus está contigo, Pablo Gracias, Bonico Yo también estoy contigo, Pablo Pero siempre está en contra de la mayoría Horus, ¿no te gusta el juego, de verdad? Ni aún viéndolo Lo divertido que es Y lo mucho que nos odiamos Eso es por joder Seguro Clarísimo Clarísimo No El otro día lo busqué a ver si había jugado el Rubius a esto El plan para enseñárselo, para decirle Mira Y no Pero no Vale Parece fatal Va a tener que escribirle un mensaje Madre mía Leo Yo te quiero muchísimo en general, eh Te lo digo en serio, pero En general, así como concepto Pero a veces te juro que te mataba, eh Yo Cabrona No vamos a lo concreto ya No, no, no ¿Es para la derecha? Sí O no Me he quedado ahí Atoradilla Atoradilla Dice que no nos está mirando Que solo ve el chat y nos oye ¿Será cabrón? Sí ¿Y eso por qué? Mira, no, que está el Rubius En la pantalla está el Rubius Se está desnudando Te está mandando besos Se está acordando mucho de ti, Horus Lleva pezoneras como tú Mira Miriam como pelea Ahí va Yo Qué mala puta tengo, tío Venga, cómete eso ya Déjame en paz Maldito patriarca Y como brinca el tío No encajas Hijo puta Pero déjame que te tire alguna Por lo menos Estás siendo muy generoso, eh, Neof Que te he visto Yo creo que sí Está siendo bueno conmigo Se la guarda para mí Como si lo vieras Sí Macho ¿Qué te pasa ahora con las estas que no escalas nada? No lo sé La crisis Esto casi me como un mosquito con el ojo ¿Qué? Un mosquito Lo tenía ahí entrándome en el parpa A lo planta carnívora Uy, el Horus no es serle fiel al canal Es como decir que ella me ama Pero en realidad no es así Toma metáfora ahí, eh Me he perdido Otra vez Con Horus me pierdo mucho No, eso lo he dicho ¿Quién le ama a quién? ¿Quién le ama? Nadie ama a nadie Que dice Horus Ah, macho Como alguien dijo Yo te quiero mucho, pero Pero te odio Pero es que mírame ¿Qué me pasa a mí hoy? No sé decir que ella me ama Pero en realidad no es así No sé qué me pasa Me he perdido El Horus decía que no estaba viendo el directo Lo que solo lo estaba oyendo Ah, vale Ay, pero que me has pillado No se ha visto venir No estoy muy rápida, hoy yo Por lo que sea ¿Quién vuelve? ¿Quién vuelve el fútbol? ¿Quién vuelve que va a remontar? Ay, me estoy acojonando Hay mosquitos en la habitación Qué cosa más rara, macho Igual son mosquitos de metro y medio ¿Quién sabe? Están ahí viéndole jugar El que ha entrado en mi párpado Mediacomo, medio No sé qué follas tienes, Neo Es justo Es que creo que juego peor Con las piernas en alto Todo muy porno Sí, es que tengo la pierna mal A ver, se me va a poner bien A mí me he pasado, tú Qué pedazo de película Vamos, nada Con la canadiense Cuando se abre la cabeza O sea, se abre la boca y tal Te dijimos que era canadiense Ahí va Venga, hasta luego chicos No abre que cerdo, qué guarro Pues el Neo-Geseltorero Pablo Blick es la lagartija con tetas No pone arriba chicos Ya, pero me preguntan No hace un contexto Ya, ya, no Por lo menos nuestro querido oyente Y Miriam Y nuestro querido oyente Los demás nos ven Miriam es un gatete ¿No? Pues les he dicho oyente Ah, vale, que lo he preguntado Otro Y yo Soy la mejor ¿Qué eres tú exactamente? Yo qué sé Una heroína con muslos firmes y gordos ¿Con qué? Una heroína con muslos firmes y gordos Un menisco gordos Los tobillos gordos No es el menisco Es el tendón de pata de ganso O algo así El detello A ver si es el detello Flipa, macho No, no es el detello El detello es tuyo El tendón de tuyo El tendón no es el tensón El tendón de tuyo Espérate, espérate No, ¿por qué? Cabrones Hombre, si ves que tal Ay Ay Maldies mía, ¿cómo estoy? ¿Nel? ¿La que eres la peor? ¿Nel? Ah, Nel es Neo A lo mejor Eso Neo es un chico Y no es el peor ¿Tengo voto mujer o qué? De mujer un poco castillera ¡Entraos! ¿Qué ha entrado? Uy, madre mía Cabrones Cabrones Ay, 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 ¿cómo aguantan? Es de los mitetis Dí que no, que Neos tiene vagina Pues probablemente Cuando miro para abajo lo digo Pues sí, la verdad Es como grande, ¿verdad? Tiene vagina ¿Dejaron las cajicas o qué? El porca Ocino Madre mía Oye, es Miriam, chicos O el mío Odo, odo Ahora es aquí la Miriam Quien está poniéndose seria, macho Odo Está mejorando ¿Se nota? Sí, es una barbaridad Ha jugado sin nosotros Lo mismo hasta Gano Ahora va, no jugás Solo juego con nosotros Nunca os soy infiel a eso Que imposible pero esto no. El matiz. No, pero porque no me llaman a jugar sola, no sé, no tiene... Tiene atractivo. Sí, sí, ahí. Aubi tiene, tiene. Ahí, ahí va. Pero los tiene en plan trofeos ahí, la pared. Sí, pero en la pared, todos en plan trofeos. Patriarcado el que tengo aquí colgado, ¿sabes? Sí, tengo la pared llena de patriarcado. Sí, he ganado con Cusor de cargarse al patriarcado. Aquí es con el cine con el machete y la calle. Lo de quemar sujetadores también lo gané. Cuéntanos más. Pablo estaba con ese personaje. Ven. Ven. Iras a la mierda. En serio, tío. Hostia, qué buen hijo, ¿no? Está todo para mí, ¿no? Sí, macho. Toma. Cuidado, no le ganes, Neo, que te pasa la tijerita. Perdón. Que me corta las puntas. Iba por la peluquera y al final se quedó... Me quedé con la tijera y punto, ¿no? Sin peluquera. Las puntas, tío. Corta las puntitas. Sí. ¿Dónde vas tan rápido? Fíjate. Nada, que no. Que no. Que no. Que hoy no. Que hoy no. Que hoy no, por lo que sea, ¿no? Ven para acá. Ay. Que te corta la punta, nene. Patriarcal. 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 Oye. Caes. 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 Que me cabreo, ¿no? Cuidado, eh. Saca las tijeras. Dicen, dicen por ahí que eres el mazo. La palabra más... Adecuada es intersexual, no es masculina. Madre mía. Venga, venga, venga. Eso para personas no. Va a ser de eso el neo. Si el neo es español, ¿cómo va a ser de eso? Es español de España, no de hermafro. De hermafro. Eh. De hermafro. Ahí, macho, que mal no me caéis. Oye todos, hostia. Neops intersex. Merda, merda. No me da tiempo. Ah. Voy yo que sí. Yo que sí. Ay que... Ay. Tío, voy a dejar de jugar. Voy a dejar a vosotros. Hacer lo que tenéis que hacer. Las gestiones. ¿Qué diría que te pasa hoy? No lo sé. ¿Estás desángelada? Ya te digo. ¿Estás desángelada? Ya te digo. ¿Qué cabrón? No lo sé. Te digo, que venía. Por lo que sea. De Neurision. Yo, estoy más segura de mí misma con este juego, ya. Vale, acabo de tener mis 7 mejores segundos de hace muchísimo tiempo Vaya, ya se acabaron Lo tienes, lo tienes, es tuyo Venga, vale Espera, meneo, espera, mira lo que tengo, mira Ven Ahí se ha quedado ¿Cómo me ha quedado ahí? Venga, mira Ay, perdón, es que me está escribiendo mi padre, macho Pero venga Ay, ya está, era el señor de los anillos Señor de los anillos, yo creo que es mi mayor reacción En serio, yo también lo creo, eh Sí, sí, muy buena Muy buena, muy buena Oye, tío, qué mala hostia Tira para atrás En serio Sí, sí, ahí tocas de techo, eh En serio, tío, qué gracia Tocas de pecho, nenin Uy Toca de pecho de los anillos Qué asco A mi tío A mi tío, no Uy Está casi a la altura de De tus desayunos y cenas Hostia De verdad que estás on fire Está súper gracioso, neo, de verdad Sí, 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 tontísimo Sí, sí, pero muy bien Pero míralo Nacho, el cambio es un paso Había muerto ya hace dos horas, neo Un malo de libro Toma, miradme Es un lío Cambiamos título Sí, sí Ahora lo cambio He llegado Soy muy top He llegado, chicos Yo ya, yo ya Yo ya sé todo lo que tenía que hacer en este juego Venga, Silvia, que estás on fire ya No, no, yo ya Vamos Ya se encendió el horno No, no, me refiero a que ya puedo perder todo lo que quiera Ya está He cumplido Has cumplido, ¿por qué has cumplido? Porque me subió por ahí arriba, nena Es que no lo has visto No lo has visto, nenes No veo el fútbol todavía Vale Me cago en San Roque San Roque Roque Lee Venga, a ver si lo puedo repetir ahora Venga No No Uy, ninguno El cajero ¿Por qué? Madre mía, siento que me caigo ahí Pablo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Olé! ¿Qué ha pasado, Pablico? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho un ruidico la silla, no? Es que cruje Sí Ay, qué asco Ay, no La vince, no La otra por ahí peleando con... ¡No! ¡Dios! Vaya vida Quiero que me lo he cargado con la mano, qué asco Por favor Mejor que con el ojo, piénsalo Me ha arrancado el rabo al mosquito ¡Uy! ¡Ugh! 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 ¡No! Eduardo Pues... Parece que lo estoy intentando, no creas ¡Ahí va! Venga Me gusta el juego, Eduardo Lo hago por ti, eh Pierdo por ti, Eduardo ¡Uy! ¡Cacao! ¡Os iré matando! ¡El otro! ¡Ugh, mamá! Ten cuidado con la silla Dice, venga, Silvia, pierdo lo más que puedas Cuantos ánimos te da, eh Qué nervioso ¿El Orux qué? ¿Nos ha dejado? Orux, estás ahí Se ha pirao ¡Orux! ¡Ay! Madre mía, esta silla ¿Ves? ¿Cómo es la silla? No Ya dejaré esto ¡Ay va! Odio esta Odio esta tanto No me hice Ya le cago Si es que ya le he cago ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Casi! De nada, chicos Sigo, sigo arriba Qué cabrón Ni se espera para explotarla Hombre, no ¿Quieres que la policía es tonta? Eh, menudo es Con lo bien que iba Con lo bien que iba Con lo bien que iba Venga, voy a bajar la pierna Ya está Ya Así cabreo Es todo por la pierna Ok, sí Que ya verás Bueno, en esta a lo mejor no Porque esta se me da especialmente mal Pero voy a ver Como Improbeo Siempre vas a jugar así con el mando en la espalda No sé ¿Qué dices, Miriam? Siempre vas a ponerte el mando en la espalda O... Que no Que ahora bien, ya verás Ahí va Ay, no Aparte, es que voy sin gafas y sin lentillas Pues, ¿qué queréis? Un pijo Ostras, ¿sin lentillas irás más rapidilla o qué? ¡Ah! Madre mía, ¿cómo está el Nio? ¡Nini, cómo está el Nio! ¡Hala! ¡Venga! ¡Hostia, tenemos, amigo! Pero no pasa nada Sigo viva Estaré viva siempre No Menos ahora Ay, tu puta madre También Kutu, puta madre Kutulu Kutulu, puta Ya, guineando Kutulu, Kutulu Que no me esperes ¡Falso! Ya está Es que es un malo ¿Cómo se dice mochila en africano? Akutu Eh, je Lo podría haber dejado para cerrar el directo, ¿ves? Ni ¿Ves? Zarrosaurio No Terrasaurio No 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 No, no Ay, no se haga mierda Porque lo tiras para atrás Si no era una menuda No 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 Por eso me la tiras para atrás Ay, 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 ay Todo va, el Nio ha tirado detrás mío Ay Ay Ay, mira lo que sufro yo no está escrito, ¿eh? Si es que luego me va a salir una gocera o algo Luego me duele la barriga Más mal Ay ¿Qué pasa? Venga Ahí va, ahí va No Esta y la de Silo Las que más odio, tío Ahí va ¿Cómo se llama esta? Eléctrica Pues la odio ¿Lo vemos? Sí, a lo mejor Para una vez que la odio no me dio cuenta Ay No Porque siempre subo mal Por toda la calle Tu cara en mi gimnasio Lo aparto Venga, Silvia Ahí está Pero, ¿qué hacéis? Esperadme Arriba Ay, 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 ay Cerdos asquerosos Ahora, venga, porque Ay Puto Nio Saltado a la muerte Rápido Igual 21 Que puta mierda Me estoy jugando fatal ahora No, no, tío No, mira una legendaria para mí Oh, mira Soldado Luego querrás Luego querrás sesión Sesión guarra Con coma Luego querrás sesión Guarra Ay, no Pero Y se espera El hijoputa, eh Sí, porque si no te da Entonces no me hace gracia Ya, ya, no Pero que eres rápido, eh Es tan rápido como cabrón Venga Ay, no 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 Cuidado que tengo un gancho, eh Voy a usarlo Madre mía De mi vida, tío No, no No te preocupes Si esto ya Oh Oh Giros a la mierda ¿Es la primera vez? ¿Taurino? ¿Sí? Sí Muy taurino Joder Es muy largo, ¿no? Y ahí no te chupan, Nina Es muy largo Y ahí no te chupan Alada, venga Lo iré matando No, joder Me ha dejado A cuento de que decía Lo de chupar el palo Y ahora me acuerdo Un turbo que hay por ahí Que te chupa Literal La virgen Eso sí Es súper broncano, macho La lagar prisa La virgen La lagar prisa Total No, yo pene Hombre Líder, domingo Si, donde estás Habría que probar Se ve Sí, lo veo Empieza a ver cosas El código Sí, sí Ha mejorado un montón Esta tía Hola Hola, venga Hasta luego Hasta luego El código No, venga No, venga Me cortas el flow El flow No, venga El flow Es que le he dado todo antes Pues ya está Cuidado que llueve Cuidado que llueve Qué me pasa Qué me pasa De verdad Tío Ay, Neo He visto la desesperación En tus cuernos ¿A que sí? Chito Se siente infiel ¿Qué has sido tú o qué? No Córtate, Silvia Córtate Qué cabrones soy, tío Aquí el que está sentada En silla de madera Es el primo, eh No me jodáis Madre mía Madre mía El Pablo Está sin encolar esto Es el porecino Es el porecino Es la fábrica Estaba con el automático puesto No estaba pensando Muy mal, muy mal Venga, a ver si aquí remonto Ay, qué rígica me dan Los petes Por el culo te ríes tú Harto el culo Oye, Neo No ha hecho algo mal Diga pa' tú Ya, pero me has dado A mí Eso tampoco, ¿verdad? O sea, ha tenido que ser sonoro eso, tío Porque para oírse por el micrófono O sea Ya estoy jugando sin micrófono O sea, se ha ido desde el auricular de mi prima Sí Desde el salón Sí, eh Ahora ya tela Llebes puestas las mascarillas ahora, ¿no? Ay, 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 madre mía De la que me estoy librando Solo de nivel 2 Oye, ¿morías ya o qué? Yo estoy haciendo algo epiquísimo Y aquí sigo, ¿eh? Mola porque no está viendo a nadie Entonces nadie va a decir nada de los petos Excepto si lo pongo en el título Jugamos Jugamos y pasa esto, ¿no? Un clip bait ¡Hola, hola! ¡Mero bueno! ¡Uy, Pablo! ¡Uy, Pabrillo! ¡Hostia, qué cabrón! Ay Me esperaba el doble salto, amigo A ver si Pero no Míralo, míralo Aguanta, Silvia Aguanta, aguanta Venga, vamos ahí Vamos ahí Y aún me da Me cago en la monta ¡Vamos ahí! ¡No! Lo tiras, lo tiras No, no, no Me he equivocado Me he equivocado Ahí lanzale el gancho Silvia por lo menos Haces que se agache Y se ralentiza Es que quería subir Por el otro lado Me he puesto un poco nerviosa ¡Ya está! ¡El profe! ¡Ay! Profe Ortega Todo lo sabe Todo lo sabe El abogado de Tolosa ¡Ah! Siempre me da a mí Me he involucrado Sí Poco te dan Venga Venga ¡Qué orfe de eso! Eh, pero que falso Se ha pasado por aquí la piedra Y esto sí está levantado, ¿no? Pero las piedras esas No, me he comprado Sí Esto va atacao, eh Cuidado No llegamos No, no profede Podría haber sido ¡Gatete! Coño, que sigue Viva la Miriam ¡Gatete está a tope! Está ¡Gatete! ¡Gatete! Pero es que puedan Estar bien al calladas En plan Tú también puedes Hostia, que me cargo al Tetis Al Tetis No Necesito más Tetis No No, cabrón Estás cajando ¡No! Adiós la Miriam Adiós la Miriam Se pone en cabeza Vamos, patosaurio Hay fútbol Lo estoy viendo Vamos, vamos Bien, bien, está bien Me dan ganas ir corriendo A hacerle cosquillas A mi primo, eh Te lo digo Ay, no pasa nada Vamos El EF Del cacique ¡Eh, cabrón! De mierda No vayas que te suelta Con las... Muy buena Miriam Te mete un sillón La próxima ya le gano Zona de contaminación Ay, 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 no Filtro de nivel 7 A levantar Lo verás ¡Eh! Que gilipollas Vamos a por el simpiao Venga, vamos Ay, cabrón Que rodar Que mujer Que tienen todo, nene Dale, me cago en la leche A por el torero, nena Cargatelo A por el... ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué salvada! Soy un torero Ya, tío Por eso merezco ganar Con gancho Venga ¡No! No, ¿por qué? No, ¿por qué? Ay, qué mierda Joder, mi cabrón No, échelos muy Malditos seáis Buah ¡Ah, qué mala! Madre mía, Miriam Hostia, no Eso pa' mí, no Ay, el puto mosquito Hostia, macho Que sigue vivo Y me está acechando Corta el rabo Con el machete ¡Ahí! ¡Oh, cerro! ¡Qué cerro! ¡Pum, pum, pum! Rebujétalo Rebujétalo ¡Pum, pum! ¡Sí! ¡La Miriam por ahí! ¡Mira la! Dios, era enorme ¡Qué hijo de puta! Menudo piezo bicho Pobrecillo El único animal Que buen entra aplausos Ha muerto en un directo ¡No! ¡No sé si te ha llegado el pan Pero va a marcarlo ¡Ve también te ha llegado el canal! ¡Cabrón, cabrón! ¡No, hombre! ¡Ve! ¡Ve! ¡No veis nada! ¡No veis nada! Sí, veo un cabrón Enorme ¡Oigo! 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 ¡De hecho veo dos! ¡¿Quién yo?! ¡No! ¡Por qué, cabrón! ¡Ah, tío! ¡Bien! ¡Ah, tío! ¡No! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Esperar, esperar! ¿Ha vuelto? ¿Ha resucitado? ¡No, no! Que me pensaba que lo había matado Y creo que no El drama A ver, un momentico Madre mía ¡Tú calla! ¡Tú calla! ¡Déjame, déjame, eh! ¡Hostia, no ha muerto! ¡No! ¡Por Dios que es un mojito Matadlo yo a la puta vez! Dijo el lagarto ¡Vete, a ver si puedo llegar ahí arriba! ¡Pero cómetelo! ¡Yo me caigo! Bueno, veo que tú también ¡Vamos, nene! ¡Vamos, nene! ¡Vamos, nene! ¡Venga! ¡Ay! ¡Es un en paz! ¡No sé qué te digo! Yo no me atrevo Venga, qué cojones Sí me atrevo ¡Mierda! ¡Ay! ¡Ay, qué bonicos! ¡Ahí va! ¡Mierda, me ha muerto! ¡Mierda, me ha muerto! ¡No, no, no! ¡He sido yo, Miriam! ¡Lo siento! De verdad que Sigue por ahí Sigue por ahí ¡Uy! ¡No! ¡Uy, va! ¡Joder! Lo he visto para el nalosa Y mira, ciudad ¡Uy, ay, ay, ay! Últimamente los hacen en HD Dice que Dice Eduardo No, no estoy muerto Estaba haciendo cosillas en el baño No pienses mal, Silvia Nada, nada Cada uno ¡Estia, qué fuerte! En su intimidad De lo que quiere Estaba tocando el Edunardo La punta, ¿no? Oye, hemos decidido Que Vamos a instalar el ¡Mierda! ¡El mierda! El Dead by Daylight Sí, lo tengo ya instalado yo Pues venga ¿Qué opinas, Neo? Pues que lo veo difícil Pero bueno ¿Sí o qué? Por qué ¡Que se pase a la Andrómeda, por Dios! Yo le veo posibilidades Yo le veo posibilidades Yo le veo posibilidades Macho, Neo No Me tropiezo, coño Sí ¡Ay! Me tropiezo, me tropiezo Sí Ya sé qué dices Madre mía Como estoy yo y tío No merezco nada Uy, no merezco nada Yo me venía abajo ya ¡No! Madre mía ¡Qué cabrón! ¿Qué cabrón? ¿Qué tío? Dios, espérame un poquico Que no te gusta, ¿no? Vale Así lo hacen más emocionante Nos chupan Nos chupan Uy, si eres un normal Vienes a Román ¡No! Por zorra Eso es que nos encanta Karma No cumpes al karma de lo que te pasa por gilipollas Venga, cárgate a mí, va Venga, adiós, adiós Ya me lo he cargado ¿Me lo vuelvo a cargar? A ver qué hago más Un mosquito Hostia, desbloquea una cosa, espérate ¡Venga, sí, sí, sí! ¡Venga, sí, sí! ¡Paraón, paraón! ¡Va! Un nuevo personaje ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Pero se haga mierda! Justo en su pantalla Demasiado tarde ¿Qué hacéis? Demasiado tarde ¿Qué guay sin venir? ¡Qué guay sin venir! ¡Ahí va! ¡Ciérralos! Pues si es que no es mi día, Nina. No sé qué me pasa. A ver, ¿qué puedes? Si ya de por sí tampoco es que sea gran cosa. Hoy especialmente, macho. ¿Por qué estás con las patas para arriba? Ya las he bajado, Nina. Ahora ya sí que no sé qué pasa. ¡No, cabrón! ¡Cabrón! 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 ¡Oh! ¡Lo siento! Tú no sientes nada. Está muerto por dentro. ¡Adiós, la enterradora! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vaya a tomar por culo para arriba! ¡Vaya a tocar, vártelo! ¡No! Es que es el colmo de la humillación, tío. Jugar con el mierda es este. Oye. Es que me cago en la... ¡Oye! ¡Pero bueno! ¡No! ¡Guanta! ¡Qué chifo de mierda! ¡Vaya a caerte por cabrón! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Lo veo! ¡Lo veo! Yo también. ¡Otro. Honenes que he visto un sitio que te la chupan de abajo, ¿eh? ¡La chupan ahí de abajo! ¡Ey! ¡Ay! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ay, qué porra que eres! ¡Ya, tío! ¡Has pasado siempre ahí, en esa parte! ¿Qué ha pasado, Pablito? ¡Total, Pamira! ¡Total, Pamira! ¡Total, Pamira! ¡Total, Pamira! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ni a tu sopaña, por favor, por esta partida! Es cacao Ahí ya se ha tirado un eructo Gracias a mí Sí, me tiré un eructo Que es mi especialidad Joder, machoneo De verdad, tío Si pierdo sola, no te preocupes Oye, que te ha jugado al cañalas Bueno Se lo ha tomado bien Lo hemos pagado Lo hemos pagado primer día, psicólogo ¿Lo había jugado antes o qué? Sí, pero vamos Máquina Ahora juego con la máquina Pero no con las máquinas Uuuh, mamá Corre, chulones Corre, chulicos Otro zarro Oh Opetis Oh, yeah No, no Esa es un cacao Un triple gancho ¡Qué mal! ¡No! ¡No! ¡Qué falso! Ahí va, si, esos han sido los cuernos, pues la ansia, es que ya se lo que me pasa, llevo todo el puto día delante del ordenador, y ya veo mierda básicamente, porque yo no soy mala, vamos, yo soy buenísima. ¿Tienen los dos pisos al lado ya? Pues sí, algo así, me cago en la puta. Sí, 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 sí. ¿No? No, no, no. O lo que sea, no... Aparece por aquí cañadas y dice vosotros sí que sois rechulones. ¿Por dónde? ¡Chad! ¡Hala! Hola José, ¿estás nervioso para mañana? ¡Ay no! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No! No sé, cabrón de macho. Macho, acabo de ver el mosquito, otra vez. Miriam. ¿Esperamos? Sí, esperadme por favor, que ahora sí que sí lo voy a matar. Está ahí posado. ¡Bien! Creo que me he dado. No te cañadas mientras lo veo. Mirad, mirad, poned aquí delante del cartel. ¿Para qué? Esperad un momento que lo compruebe. Tapa lo primero, tapa lo primero. Ahí el gordo, el gordo, quita, quita, gordo. El gordo, quita de ahí que pasa. Que lo entienda, ¿qué pasa? ¡Bium! ¡Bium! ¿Ya o qué? ¡Bium! ¿Qué? ¡Bium! 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 Quiero salir. ¡Me dejes salir! ¡Que me dejes salir! ¡Que me dejes salir! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! Miriam, por Dios, está un poco de fliffy. ¡Fliffy! ¡Fliffy! ¡Oh Dios! ¡No me gusta ahora, bro! ¡Pff! 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 Ya o qué? Ya que... ¡Ah, vale! ¡Estaba en la chana! ¡Muchacha! Exigimos webcam ya. ¡Me extraño, padre, madre mía! Oye, en serio. Miriam, me tuviera costar ya, de verdad. Me estoy liando para el video. Espera, ya, ahí está el cadáver. Es que estaba buscándolo. Hazle foto. Ahora, después. ¡F! ¡Adias, colega! ¡Haz el oro! Adiós El tiempo, nena La vida, la vida pasa El tiempo, nena Espera, espera No hay que retratarlo, hombre Después, después de él hacer la foto Gran coño, el periodo Ya verás Hostia, ¿sabéis a morir o qué? Sí Bueno, ha merecido la pena ¿A quién llega más lejos? Uy Está un cadáver Jajaja Jájajá Jajaja ay sacando la lengua ahí Jajaja Ahch Ya veré quién llega menos Tсыл T interpre Het Ehh Ay va, me lo he dado Jajajaja Jajajaja Vamos a quedarnos todos dedos Estoy listo de nuevo ¡Hostia! Ahora mismo O sea, tanto de personaje ¿Qué te han dado? ¿Qué te han dado? Soy chocolate Chocolate ¿Qué sé si una dinosauria negra? Chocolate Mística Una mampa negra Qué lista eres Ahora sí que molo un montón ¿Habéis visto el cadáver? Te manda la foto a Bossa No A lo mejor no es tan interesante como piensas No, el Silo no Hala, llevo pantalones, ¿eh? Podría ser de utilidad para la ciencia Macho, es que no hay manera Es que no hay puta manera de que yo haga esto bien Ah, joder Como de España, neni Vas a juego conmigo Te he prestado el pantalón Jajajajaj 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 Hola Jostín Es que no... no sé qué pasa Jajajajaj Jajajajaj Quiere caer, gordo Jajajajaj No ¿Dónde vas? Vamos a ir Chupa Qué bonito como corre con la pala 5 antes d no 4 en inglés el barrio y te que en inglés es que a mí me peta a veces en el chat y me viene todo loco lo último que tengo es que no va con todo no un coquetín ¿qué dice Miriam? ¿en qué? en el chat ha dicho wow en inglés que pro no sé a qué se refiere no llego no llego no llego no llego ahí va ahora no te reconozco que haces una ratica ya tío no llego no llego no llego no llego no llego hermanos spanish no llego no llego no llego no llego en serio por qué es tan mierda esto para subir es odioso seguís sin ver el cadáver del mosquito Voy a ver El mosquito murió Se lo he visto a tu hombre Es un multi desperdicio ¡Qué asco coño! Lo que pasa es que tenías que haber puesto algo de referencia Pues un pañuelo Una barra de pan Es también verdad Plátano Banana for scale Que te chupa España España Dios Joder mía, me la ha jugado Lene que estoy aquí Ya no Ha ido Jaubi Miriam Ha vuelto Ha vuelto el mosquito El mosquito ha vuelto Y la ha chupado interno Se la ha llevado con ella Ha salido y se ha metido ahí a una puerta No llegó Se ha ido Si se ha ido Si se ha ido No chupan Si es un escorpión Jugamos mientras Sí Yo me voy a ir yendo a dormir a la una o así Vale ¿Estáis pensando que me vaya que cabrones? Vale Que no Que sepáis que hemos sacrificado un The Division Vaya Pero Pero Yo no quería O sea, yo te he dicho que lo que quisiera es Coño Ahora Que se me ha ido la conexión, tío Pensábamos que te iban a cazar mosquitos ¿El qué? Que pensábamos que te iban a cazar mosquitos a ti No, si ya he mandado fotos del cadáver Ya está muerto Ya bueno, pero también hay que te hayas matado como 4 o 5 veces ¿Estáis o no estáis? No os veo Ahora Ya no Es que no No sé qué ha pasado Se ha ido así de repente Luego voy No sé qué dice Eduardo, no lo entiendo ¿Lo de Monopoly? Si ¿Qué? Se me ha descontrolado el zarro Hola Ya salí bien Si es que no veo Ojo Me estoy volviendo loca aquí con esta mierda Nooo Ay no puedo ver el chat A ver si me ha hecho Fumple, fumple, siempre fumple, 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 fumple Nooo Nooo Venga, tírame alguna si ves que tal Segurando Segurando Segura posición ¿Lo vemos? Yo lo veo Vaya Pero... Mierda Vada Ay nooo Nooo Ahí va La sirve ahí, cómetelos Con papas Con papas, un guapo Oigo, oigo Vamos ahí, venga No Si se ha visto venir desde su casa Que ya no veo nada Que qué tipo de juegos os gustan Dice Eduardo Todos Menos El Ilya Noir Todos El qué El Ilya Noir El Ilya Noir El Ilya Noir ¿Tanto lo odias? ¿O es por? ¿Sí? ¿Por? Sí, no sé, no me gusta nada No es ninguna maravilla, ¿no? Que sois cabrones No lo voy a quitar Nada más con el pombo que se le dio, ¿eh? Chúfame ¡Olé! 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 ¿Viene el padre del mosquito? Sí, pues como venga la familia y mismo, señor. Hola. Pacho, estoy escuchando el puto directo al mismo tiempo. Madre mía, quizás. ¿Me la odie? Ya, pues es que... Hola. Ay, Dios. Es que lo había pausado, no sé por qué se ha presentado. Madrid, Real Madrid, Real Madrid. No, tonta, tonta, que tonta. Pacho, ¿a dónde vas? ¡Petardo en el culo! Hay que afriar el petardo. Hasta ahí. Moridos. No sé. No sé. Me ha agarrado un tetis. Me cago en la puta de horas, tío. No sé. 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 N.O. ¿Qué? Diamond. 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 Aaaaaah. Diamond, ¿de qué habláis? Pues... Personajazo. Que una vez existió. Diamond. Nuestros corazones. Bueno. Activar todo eso. Oh. Es que no, es que no. Que he chupado. El gordo. He chupado aquí. Venga Silvia, dadlo todo. Pero no estás viendo que no, hija mía. Lástima. Ya hace tiempo que me rendí. Pues por eso no gana, porque está rendida. Estoy cansada. No me veo en los ojos ya, a ver si es que... Ahí mía. ¡Kawi! Qué vergüenza de vida. Muy bien. A ver, al espacio, ¿no? Muy bien. A ver, lo veo como flotando en el ambiente. Show. En la mitad No llegó La bomba cegra Jodida Neo Si Si Pero venga Ir un arco iris Uff 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 ¿Qué te parece? Ah, el club Favorito de Pablo Un chupateo Me cago en Es que sois muy cabrones Por qué lo diga yo, es que no sois Los imágenes Que me cagas al aire, pues, se sabe. Y los razas, y ya. ¡Uh! ¡Soneo, por favor! Estoy con ti, ¿sí? ¡Ey! 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 Nos van a dar por el culo a los dos. ¡Ey! Ya no, se mete por ahí porque le chitan. ¡Aaah! Ya no, tú desesperado. Ya no se te cae una pezonera. ¡Aaah! ¡Qué silencio se ha pasado! ¡Qué silencio se ha pasado! ¡Qué silencio se ha pasado! ¡Qué tensión se ha pasado en el ambiente! ¡Qué va, eh! ¡Qué tensión! ¡Cómo que no! ¡Tensión ninguna, te lo aseguro! ¡Cómo que no! Creo que estoy jugando bien porque ya me rendío, te lo digo, eh. ¡Pero bueno! Pues eso, eso lo tiene, entonces. ¡Venga! ¡Venga Silvia! ¡Venga Silvia! ¡Venga! ¡Me cago en la leche! ¡Que bien que ibas! ¡Pero bueno! ¡Pero no! Pero ¿dónde ibas ya, tío? ¡Se ha salgado! Madre mía la gordura Como madre mía Te has embadurnado de mantequilla Para repalar mejor Mantetilla Si, vente arriba Me contesta A ver, tío ¡Pikachi! ¡Oh, no! ¡Cabrón! A ver, te siento muy sádico allá Venga, vete a cagar Se te dan arrepentido, ¿sabes? Sí, se me va pronto Dándole al detonador comer el rabo y cosas así ¡Ay, el karma! ¡Abrirme! ¿Abrirme? ¿Ya? ¿Ya? Siempre venga hay nada venga todas las cajas ahí te chupan no venga sirve ahí pelea por tu vida ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pero es que pelees! ¡Hombre! Godfather ¡Hombre! Bastantes si me iba a sobrar venga venga no ¿Veo Five? ¡Deepea! ¡Mira que estirazo! X2 ¿Qué pasa? ¡Quéiente ataca! Ahí va ya ¡Ahhh! ¡Estой Un lagarto así de repente. Lagarto. Un lagartazo. Lagarto así de tubo. Y negro. Ahí va. Un lagarto sobrado. Está caída pero está como nerviosa por dentro. Que no, que no, de verdad. Estoy súper aburrida, macho. Carlos. Venga. Tanto de jugar y ahora te aburres. ¿Eh? Tanto de jugar y ahora te aburres. Tanto de jugar tampoco, hombre. ¿Hombre? Madre mía. Es que tenéis un bife y ya conseguirás. Algunos. Me voy a poner nada por la última. Que no, que no. Nada. No pasa nada, hombre. Quieres a jugar al Borderlands. Fábrica. No soy yo. ¿Cuál soy? Esta. Cuál era. Bueno, yo soy yo. Pues hay algún día. No estáis. Seome. Seome una fr이다. No es un guerrero. Di송 gloria. Tiene quien lo rozará. ¡Unerizame! Sí. Me guédame, espéame. Sí, guiame. Te callas,,, fíame. En el tetas, me cago en el tetas. Me cago en las tetas. No. El culé. Silvia, dale. Mira, mira. Dale la cirugía. Que no, la última. ¿Aurica? Que no, la última no, ni ni. Sí, sí, te voy a dormir ya. La cirugía está animada, eh. Parecía que se estaba durmiendo. ¿Qué creéis, un after? ¿Speedrunners o qué? Un speedrunner. Ay, ay. ¿Por qué? Justo en los pinchos. ¿Ves? No, hombre, no. ¿Qué no? ¿Qué ha pasado? Es que le viene bien hasta que le disparen y todo. ¿Qué coño ha pasado, macho? ¿Qué cosa ha pasado, macho? Un saldiner. No llego. Aprovechando. Ah. Esta pantalla es la mejor, eh. Hostia, otro mojito, nena. Nena. Uy, nena. 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 Esperamos. Te caeré en su finalidad. Ha venido la familia a vengarse, ¿sabes? ¿Qué? Espera. Espera. Hola. ¿Dónde estés dos horas? Vea. Vamos a ver dónde está. Nos localicen. Ay, mía. Es que viene todo el mundo aquí. Nooo. Ay, 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 ay. No se ha metido. Uy, Neo. Ay, 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 ay. No se ha metido. Uy, Neo. Mi cabrito que es. Eso es. Espero que no vayas por abajo. No. Sí. Sí. Miriam, ¿estás? Miriam. Miriam. Con nada. Eh, cabrones. Verá, a mí como siempre. No me ha dado. Madre mía. Madre mía. Madre mía, la virgen. Debes ser que estoy especialmente efectiva esta noche o apetitivo y desvivo. Miren todos pa' acá. Eso se lo dice a sí misma. Mirándose al espejo. Acariciándose los picotazos ahí. No me quieren chupar por nada. Espera tiga. No me va el p*** mando. Dios, Miriam, por favor. No! ¿Qué ha pasado? ¿Me acabo de sentar y no me va? A ver si ahora vuelve, en sí. En no. O en no, pero a ver si vuelve. No sé que vuelva. ¡Ay, cabrón! ¡Qué cerdo! ¡Me llego! Vamos. ¿Estás bien? A ver, esperadme. Sí, ya estoy. Creo que lo acabo de ver otra vez. Una puta. Tiene que acosarme mientras está jugando. Coño, pasa por ahí atrás. Un poco de todo. Es que tienes hambre. He comido toda la marcha. ¿Te has quedado con hambre o qué? ¡Ahí va! ¡Lucas de IVA! ¡Ahí va! Venga, otra y ya va. ¡Lucas de IVA! ¡Sin mojitos! ¡Vamos! 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 Me voy a coger al gatete que me gusta más. ¡Que se ha salido! ¡Que se ha salido! ¡Que se ha salido! ¡Que se ha salido! ¡Por Dios! ¡Es que no me esperáis! ¡A Huawei se ha salido! ¡Que se ha salido, muchacha! Estoy diciendo que me quiero coger al gatete y no esperáis. Ahora, Nancy... Igual te pones a cazar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oooh! ¡Dios, me da! Si es que me cago en la puta. Me cago en la... ¿Aló? ¡Ay, ay, ay! ¡Ala, venga! ¡Ala, venga! ¡Me cago en tu cara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! Me gusta mucho esa Pero como la hacéis sin morir, macho Un poco folla, la verdad Lanzas ya a ver qué pasa Sí, ¿no? ¡Shh! ¡Cabrón! ¡Nunca se rinde! ¡Silvia! ¡No te sale! ¡No te sale! ¡Silvia! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal se oye a través del micro? ¿Qué? ¿Qué tal se oye a través del micro? Muy bien, muy bien, muy bien ¡Sí! ¡Ah! Eso es un resumen de panse, ¿eh? ¿Veamos que estás? ¡Sí, sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Son todas las zancadillas de los cojones ¡Sí! ¡Muy pesado! ¡Muy pesado! ¡Muy pesado! ¡Tenéis guardafobia! ¡Me cago en vuestra raza! ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo gane? ¡Que entonces ya a la mierda! ¡Coño ya! ¡Madre mía, Pablo! ¡Pablo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oye, que bien la venido! ¡Al tonto! ¡Malditos! ¡Morid! ¡Morid! ¿Cómo me la anda, por si acaso? Bueno... ¿Se cuela? ¡Morid! ¡Que no seas! Bueno, me gustaría que se cerrara ahora de golpe así por los dos lados ¡Oh! ¡Hoya! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¿Última? Vaya palizote, ¿no? Venga, la última. Última, va. No te cambies el muñeco, Miriam. ¿El qué? No te cambies el persona. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? De verdad es que sale, verdad es que sale. ¡No! ¡Miriam, de verdad! Tío, macho. Tío, macho. Tío, macho. Tío, macho. Tío, macho. Tío, macho. Qué divertida. ¡Uf! ¡Qué divertida! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Madre mía, qué velocidad tiene este que frecésí. ¡Uf! 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 Casi me caigo al vacío, ah, ¿no? Que no hay vacío. Te caíste al vacío y lo llenaste, gorda. ¡Qué maligno! ¡Gordofóbico! Es un chiste gordofóbico, Pablo. Y ahí sí que estoy en esa cosa, sí que estoy a tope. La cabalgata del orgullo, del orgullo gordo. Gordo. ¡El gordullo! ¡Qué risa se ve esa, Pablo! ¡Gordullo! ¡Gordullo! ¡Ay! Podrías patear cal. Todo es patear cal. Los reyes. No son los padres. No son los padres. No son el estado, también. El feminismo es patriarcal. No. Madre mía. Ahí va. Ya, pues, ¿es que no tiráis cosas? Mala la virgen. Estoy a un fire, eh. Cuidado. Y que va el primero tan tranquilico, me jodéis. Cuidado que estoy a un fire. En un fire. Hombre, eso es buenísimo. Ay, me pasa Ico Hostia, mosquito Otra vez no te tra tiro ¿Quién la ha envidiao? Qué nochecita nos está pegando, eh La Virgen Me voy, no, vengo Un gran 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 Entrar en mi territorio No, que no cierres Te jodes, hombre, te jodes Te deja abierto No, que entran monquitos Eh, no te sale ¿El qué? Te jodes, esto no te sale hablar así Que sí que me sale No te sale una mierda, igual que yo no sé, Silvar, tú no sabes hablar así Que sí sé A ver No sabes Es que sí que sé Que entran monquitos No es así ¿Cómo es? Es mucho más, es mucho más de garganta De garganta Sí me sale, ¿ves? Es el de médico de familia llamando a Gertrude Gertrude, Gertrude ¿Cómo es para hablarlo así? Era Juani No, no sale, no sale No sale No sale No sale Mira, es que se ha sido lo cubano, por lo que sea Bueno, a ver si puede ser que estemos la última en la fábrica, ¿vale? Venga, gracias Tenéis que entrenar el músculo, venga A la E3 Una, dos Y dices Tenéis un viejo adentro, cabrones Y fuera también ya Sí Somos viejos, ¿venes? Bueno Toma Oh, jodeis, hombre, jodeis Es la broma ¿Qué haces, Inga, que está un fire? ¿Sabes? Oh, nice Oh, no, 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 gracias Gracias Venga Que madura por frío, así es La otra tonta de los cojones Qué bonito Mordofóbico Oh, no Maldita sea Bueno, ahora tengo tiempo de localizar el cadáver El cadáver El clit El clit Menudo clickhanger No, no, no me da tiempo Vamos, Miriam Trae las cajicas Ya las todas Bueno Pero, ¿qué ha pasado? A muerte Obvio, lo he jodido Venga, Silvia Lo he hecho por ti Vamos No Silvia se comería tu cadáver Si pudiera No Maricón Venga, a ver si me dejáis jugar ya Os he dado cuenta que por arriba chupan Y en otra ¿Hala, es verdad? Ah, por arriba chupan Hay que estudiarlo, eh Pues sí Ahora cuando lleguemos ahí Vamos a hacerlo en esta vuelta, ¿vale? Venga, vale Qué paliza Vamos a llegar el momento Tenemos que llegar todos Si no vale Ahora se quedó incrustado en mi charco Hay que estudiar ahí A ver, cuidado Quietos, quietos ¿Qué hacéis? ¿Cómo coño se llega? Tiene que ser por allí Espera, al venir Al subir por aquí ¿Qué va, qué va? No, no Que se abre Se abre esto Y entonces ¿Cómo se llega allí? Ah, pues desde abajo Ya, pues desde abajo Oh, no Pero vení Y gana el puto toro El puto toro ¿Qué hacemos? ¿Cómo está abajo? ¿Abajo? ¿Seguro? Miriam Miriam, por favor No, cuidado, cuidado Que no, que no Es que da la cámara Mira, mira, mira Espera, espera ¿Qué mierda es? A tope de Power Venga, va No, hombre No creo que sea a tope de Power ¿Vienes por ahí? Viene por ahí Y... Está, elegimos eso, nene Ya, es que Se ha quedado Se ha quedado tan fuerte Vamos abajo No Ya va, seguimos, va Espera, espera, espera Madre mía, Miriam, tío De verdad que no se si cae Sí, sí No, desde luego Es que no para Viene a... Ves, tonta la mierda Yo voy a probar ¿Sí? Sí Venga, yo también ¿Te vas a probar, Leo? Yo pruebo, no Me pasa Espera Ah, cabrón No Ni de coña Uy, ¿qué hago yo tirando eso? Puesto nerviosa Desconcertar Desconcertar Venga Venga, está muy bien Lo pruebo Yo ya no pruebo más Corre, no Podía llegar ahí Vete for the win Pero, pero bueno ¿Cómo fuera yo? A mí mismo Venga Venga Venga, Silvia Venga, Silvia Venga, la última en serie ya Venga Sin cosas raras Sin mosquitos Ya no se ha ido mucho ¿Qué? ¿Qué rosa te llevas? Madre mía Enloqueció hoy Del todo, ¿eh? A ver A la cama Y durmiendo en la cama Me cago en la puta Vamos a ir pasando mosquitos A ver Suba 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 Que ha perdido Claro La que yo Por eso Que viene Que viene Ey, 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 ey Hey Ey Ándelas No 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 Extrañable y sexy a la vez y... Nooo... Rusita... Y aguantar, cabrón... Me ha pasado toda la vida por delante... Nooo... Te ha molado... Nooo... Nooo... El zarro... No... No lo creo... Nooo... Ah, sí... Sí... Nooo... 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 Sigo prefiriendo el... ¡Oh! Voy primero... Voy primero... Que sigo prefiriendo el... ¡Oh, no! Nooo... De hecho... Todavía me fascina oírlo... Porque yo creo que el que lo hace dos veces es el Neo... Y... Claro... Pues dice mi primo que en los segundos es mi primo... Nooo... ¡Ah! Cuando dices... ¡Oh, no! Luego se oye... ¡Ah! Nooo... Eso... Eso creo que lo hace el Neo... Nooo... Bueno... Es que se oye la risa de mi primo... Sin acabar... O sea... Yo creo que mi primo se está riendo... Y no le da tiempo a respirar para hacer eso... En serio... Lo he escuchado muchas veces... No sé de lo que hago... Ya no me acuerdo... Lo del Ono seguro que es mío... Lo demás ya no lo sé... Yo creo que... Yo creo que son las dos cosas tuyas... Las dos cosas... Porque no le da tiempo... ¡Oh! Es que el Neo es muy glotal... No sé... Si es de garganta... Es de Neo... Muy glotal... ¿Has dicho? ¿Qué? Creo que te ha dicho Nene... Glotal... Glotal... Es un grupo no luego lo menos... Es como górboros... ¡Oh! ¡Cabrones! ¡Oh! ¡Qué pena! Lo tengo aquí todo a mí... Lo tengo aquí todo a mí... No lo ha soltado... Quiero jugar más... Vamos a jugar... Déjate ganar... ¿Va a haber otra más? No sé... ¿Sí o no? No sé... ¡Uy! 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 ¡Me cago! ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué bien lo haces tú, Miriam! ¡Qué buena, macho! ¡Qué bien! ¡Joder por una vez, eh! ¡Qué maravilla! ¡Eso ha sido increíble, tío! Si lo hiciese dos veces ya sería... ¡Maravilloso! ¡Madre mía! ¡La tercera vez que me caigo! ¡Mira, Miriam! ¡Esta vez! ¡Madre mía! ¡Que igual ganas otra vez, eh! ¡Eso mejor! ¡Igual ganas otra vez! ¡Tengo poco sueño! ¡Fíjate, fíjate! ¡Yo creo que va a ganar! ¡Sí, está bien! ¡Míralo! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar, eh! ¡Va a ganar, eh! ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡El Neo! ¡Qué tonto, Neo! ¡Madre mía! ¡Qué bien, Miriam! ¡Egrrr! 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 ¡Egr! ¡Egr! ¡Como baja por la pared con un barro de barro! ¡Oiga! ¡Cuidado, cuidado Neo! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Casi llega arriba que es lo que pretendía! ¡Sí! ¡Egr! 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 ¡Verdad que gana! ¡Verdad que gana! ¡Verdad que ganas, nene! ¡Oooh! ¡Madre mía! ¡Y otro mosquito acabo de ver! ¡Egr! 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 ¡No se pita, no se pita! ¡Dios! ¡Egr! 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 ¡El favor! Un mosquito, ¿sabes? Que si llegas en una cucaracha o algo Un mosquito con poquitos Que grito, tío Ha sido increíble Lo más triste es que primero he pensado que ha sido Leo Creíble, creíble ¿Dónde creíble? ¡No! Vaya madre Tío, de verdad Que grito daca, macho Mujer ¿Qué comes? Vaya, qué casualidad ese misil ahí Ala Lo ha dejado ganar, cabrón Espera Mosquito la deja tonta ya Ya ni preguntamos siquiera Madre mía Tía Pues nada Tendré que cargar otra vez Dibujaré aquí mirando los marcadores A ver La otra por ahí Guau guau Es el mosquito que sacó la enzima del sticker hecho Ahí va, ahí va, qué tonta Ahí va que bien lo he hecho, ¿eh? Madre mía ¿Ahora me toca a mí o qué? Igual lo hace bien Silvia Espera, espera, espera Mira, mira que bien lo estoy haciendo Toma Uy, mira como salto Madre mía Mira, voy a cerrar Uy, se he cerrado Madre mía Madre mía Qué bien se me da esto ¿Eh, Neo? Mira, mira, voy No llego Uy, qué pena Ay Cago en Qué bien lo he hecho Qué remontada, tío Es increíble, ¿eh? Es increíble, ¿eh? ¿A que sí, eh? Lo bien que estaba de él ¿Te das cuenta de que es el auténtico Master of Puppets? ¿El Neo? ¿Cómo decide? A que a lo mejor ya no perdonamos una, ¿sabes? No Venga, Silvia Y... Pero mientras esté viva No 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 Cabrón Hay nico Viní Ha que he muerto ya Macho, me confundo con los dos animicamente con Neo Si, verdad No Manz Unos negros como yo llevada mis pantalones, os que... Ha Gracias entre nosotros LOU 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 PREởBRAMONE ולם ¡Dios no! ¡Espera! Espera que el mando se me ha fallado de repente. ¿Qué coño pasa? ¡Ahora! ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Joder! Bueno. Dios, ¿por qué están escribiendo? Tienes la luz encendida, apaga todo eso. Pero es que vienen a la pantalla. Neog. Dime. ¿Usas la aplicación de YouTube Gaming? No. Nunca. Vale. ¿Debería? No. ¿Pero PacMovil? Sí. No. ¿Está bien? No. Preguntaba, sin más. Me la bajé ayer. Son directos y cosas. Pero eso ya es muy pro. No. ¡Adiós pringados! ¡Pringados! ¡Pringados! Ya estoy inquieta otra vez. Es que, joder, me dejan entrar. Ya estoy inquieta. Ve después del berrio que has pegado antes. Se te ve con un pelín de ansiedad. Es que venía a atacarme, venía directamente. Venía en ámbar, el mosquito de la grande que era. En ámbar. Un semáforo. Que digo que tendrá que ver el semáforo. Mira, el tarro se está ido. Claro, como no hay semáforos. ¡Catillazo! ¡Ay, tío, mi espalda! Espera, 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 que no me va al mando. Madre, Miriam. Miriam, de verdad que noche llevas, la virgen. Pobrecilla. Es que se me dejó loca, macho. Es que no parás, no parás. No parás. No parás de matar, bicho. Es más que la compras una coja, tía. ¿Estás tirando el mando a los mosquitos? No. Ay. Véalo, que no me va al mando, espérate. Jodo. Roto, te lo ha roto, te lo ha roto. Esto es el pirámico en el mando y lo ha jodío. Seguro. Si el mando me gustaría recuperarlo con vida algún día. Ya, vamos. Si es que me lo dejaste ya muy bajito de vida. Bueno, pero yo creo que es el pirámico en el mando y lo ha jodío. Tampoco va a tratar de lanzar a los mosquitos. Que bien he ganado. Esta partida no vale, eh. ¿Quién ha sido el de la bomba? Yo no. Creo que yo no te lo puedo asegurar. Bueno, pues se lo agradezco. Silvia. Dime. Venkai, dale po. ¡Dalpo! 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 ¡Taputisma, eh! ¡Taputisma! Muy bueno. Pero, a ver, espera, espera. Es un p*** dio tos. Madre mía, es que no hay huevo ya, a sobrevivir. No tienes cojones ya. No, no, no es, no sabes ya. Yo me di un montón en el personaje. Luego me lo cambio y me pongo la azul. No, tranquilo. Joder, ya no puedo. Cuidaos. Qué bienis. La viga. Joder, qué zorra estás. Me lo noto, me lo noto. Me sirve ahí. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Qué bonito. Esto es histórico. Es histérico, más bien. Nooo. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Qué bien recuerdo de las zancadillas. Tampoco pues. Tampoco. Yo veo, yo veo, yo veo. Yo veo. Yo veo. También acabo de ver el mosquito pasando. Aléptolo lo que el quiere que veas. Sí. Cuando estoy jugando bien viene a... Es un dron del Neo. 정quitos. Neo deja ya de matar de drones. ¿Qué pasa? Estas con blomitas propias Hostia, cuanta caja macho Cuidao, madre mía No lo has visto de venir Madre mía Madre mía, yo tampoco Cabrona macho Ya después de tres meses o así Creo que ya empiezo a jugar bien Que lástima Jata un montón Si Qué bien cara Uy, me he congelado Adiós Hostia Madre mía Arriba, abajo No, no me cerréis No me cerréis Hostia, moquito Un coño Un coño que veo Así veo, no podrás A que la gane y todo La partida Dios, me voy a coronar eh José, José coordenado Yo creo que esta noche Está especialmente hecha Con mosquitos eh Está proliferando ahí No se ve Eh, que... Que cerdamen Lo cae ya Me imaginas No puedo Ay ay Cuidado éis Es que no gana Venga la Silvia, venga la Silvia, ¿cómo va? Venga la Silvia, ¿cómo va? Mira para atrás, no mira para atrás Las Lairman no me dejan ver El Bosco El Bosque La Lairman no me dejan ver el Bosco Miguel Bosque Venga la Silvia, venga la Silvia ahí Venga la Silvia ahí Venga la Silvia No Ay, yo no puedo más tío, si me voy a la mierda Tú puedes conmigo Muy bueno Una flojera la misma de ti Si, si, si Bueno pues quito el directo, antes de que me saquéis de aquí Espera, nos despedimos ahora, quito solo el directo Adiós Adiós